Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los nudos Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Pocas veces Calimán ha estado tan desconcertado y sorprendido Y esta es una de ellas Al recuperarse de las fuertes dosis de narcóticos Suministrado traicioneramente Despierta a bordo del avión Que vuela rumbo a tierras de la Arabia Saudita Prisionero de la astuta Amegra Quien se ha hecho cómplice de Boris Husbam Azar Los acompaña el pequeño príncipe Abel Karam Pero Madame Limpo El gigante Taniu Y el pequeño Solín Han quedado abandonados en Dagpur En manos de los asesinos De la organización criminal Enemiga del gobierno de Kiwi Será mejor que aceptes tu derrota Calimán Estamos muy lejos ya de Dagpur Y además Puedo asegurar que los asesinos de la organización Han matado ya al pequeño Solín Desde que descubrieron Que no era el príncipe Abel Karam Los cuatro llegaremos vivos a Kiwi El muchacho será coronado rey Y Yo tendré riquezas y poder Si lo aceptas Calimán Seremos felices Olvidando todo Jamás Amegra Jamás Me has hecho daño Pero en lo que más puede dolerme Has atentado contra la seguridad De mi pequeño amigo Solín Y eso no lo perdonaré Jamás Escuchen bien los dos Si no vuelvo a verlo O si muere Olvidaré mi juramento Y los mataré Se hace un silencio sepulcral Tan solo interrumpido Por el ruido de los motores del avión Que continúa su viaje Envuelto ya en las sombras de la noche Amegra Tira bruscamente de un brazo Al pequeño príncipe Diciendo Ven conmigo ¿A dónde me llevas descreída? Cobarde criminal Obedece Ven conmigo Avanza con el muchacho Hacia la puerta de acceso A la cabina del piloto Y advierte Quédate quieto Calimán Se intenta siquiera Un movimiento sospechoso Boris te matará Tú también sabes que lo hará Vamos muchacho Déjame Déjame Que la furia del profeta mayor Caiga sobre tu cabeza Y sobre tus hijos Y los hijos de tus hijos Hasta la última descendencia ¡Entra de una vez! Amegra y el príncipe Penetran a la cabina del piloto Y Boris mantiene el revólver Apuntando directo a Calimán Este por su parte Se ha tranquilizado Recordando que la violencia Es el camino menos indicado Para encontrar una solución No le asusta El que Boris le apunte con el revólver Lo que necesita es meditar Respecto a los acontecimientos Y encontrar Una solución Mi pequeño amigo Solín Quedó en manos de los asesinos Muy lejos ya Doctor Voltea a mirar con rencor profundo A Boris Y agrega Bien podría desarmar a Boris fácilmente Y adueñarme de la situación Obligarlos a regresar a la corte No, sería poner en peligro La vida de Adel El menor descuido Provocaría que a Merda lo matara Y juré que el muchacho Llegaría sano y salvo a su patria A pesar de todo No puedo pues Recurrir a la violencia Pero debo encontrar un medio Para sobrellevar la situación Serenidad Serenidad y paciencia Calimán Mucha paciencia Calimán Permanece inmóvila Acomodado en su asiento Sus azules ojos Están fijos en la puerta De acceso a la cabina de piloto Medita Calcula la situación Trata de encontrar La solución A aquello que parece Una franca Y total derrota Solo tranquilizando El espíritu Y manteniendo Serena la mente Puede encontrarse La solución De un problema Bien analicemos Todo Boris mientras tanto Le apunta con el revólver Con gusto lo mataría Pero sabe que de hacerlo A Megra Rompería su pacto Y lo que más le conviene Es llegar a Kiwi Dejar que el pequeño Abel Karam Sea coronado rey Y luego Gobernar a sus espaldas Sabe que deben llegar Al menos A Oman En tierras de la Arabia Saudita Donde sus amigos Lo ayudarán quizás A eliminar a Megra Y a Calimán Quedando libre De cumplir Sus traicioneros planes La puerta de acceso A la cabina de pilotos Se abre apareciendo De nuevo La astuta Y hermosa árabe Escucha Calimán Abel Karam Ha quedado en manos Del piloto De este avión Le dio órdenes De matarlo A la menor señal De peligro ¿Entiendes? Cualquier intento De ataque por tu parte Causará la muerte Inmediata del muchacho Y no habrá sucesor Al trono de Kiwi Lo hago como precaución Para estar segura Que no intentarás Atacarnos O recurrir A alguno De tus asombrosos Trucos de magia O hipnotismo ¿Me escuchas Calimán? No haré nada Que ponga en peligro Su vida Probé que mientras Tuviera un hálito de vida Quitaría del muchacho Y lo cumpliré Entonces Todos podemos Sentirnos tranquilos Si no haces nada El muchacho Vivirá Y dentro de unas horas Estaremos llegando a Oman En tierras de Arabia A Megra Avanza hacia Boris Sin quitar la mirada De Calimán Dame el revólver Boris Soy yo quien vigilaré A Calimán Recuerde que me pertenece Calimán No desea seguir hablando Con sus captores Hay algo que le interesa Mucho más La suerte que haya corrido El pequeño Solín Debo saber Debo saber si está vivo Debo saber si está vivo Aspira Profundamente Los efectos del fuerte Narcótico suministrado Han desaparecido Completamente Apoya las manos En las sienes Y queda inmóvil En profunda Concentración mental Voy a intentar Algo inusitado Comunicación telepática Con Solín Por primera vez A cientos de millas De distancia Un experimento Realmente difícil Pero Pero Intenta Aspira Y exhala Rítmicamente Para regularizar Su presión sanguínea Pone en relax Sus poderosos músculos Para concentrar Toda su energía En la mente Prodigiosa Si el pequeño Solín Vive Tendrá que escuchar Mi mensaje telepático Si no lo logro Significará Que ha muerto Víctima De esos asesinos A Megra y Boris Lo miran Intrigados La situación Me desconcierta Pensé que cuando Se enterara Que abandonamos a Solín A una muerte segura Se lanzaría Contra nosotros Pero Mírelo Boris Está pasmosamente Tranquilo El árabe Frunce los labios En que esto de enfado Y a Megra Agrega Si Realmente Es un hombre singular Nunca antes Había conocido A otro igual Espero que cuando Se tranquilice Por lo sucedido Preste más atención A mi persona Y olvidándose De rencores Acepte compartir El poder Y las riquezas Que usted me dará Llegando a Kiwi No es cierto Boris El árabe Asiente con leve Movimiento de cabeza Hicimos un pacto Lo he ayudado a escapar Y volamos rumbo a Oriente Cumplirá usted Su parte del pacto Respetará la vida De Calimán Nos dará riqueza Y poder Y todos contentos De lo contrario Lo mataré Boris Lo mataré Créame Que siempre tendré Una bala en el revólver Reservada para usted El árabe Sonríe medio burlón Al tiempo que se acomoda En su asiento A Megra Queda mirando Fijamente a Calimán Quisiera saber Qué es lo que piensa Qué es lo que trama Preferiría que se revelara Y amenazara Pero Esa pasividad Me desconcierta Qué está planeando Calimán está en concentración Mental absoluta Todos sus músculos Relajados Las manos apoyadas En las sienes Y su pensamiento Va a recorrer Cientos de millas En una fracción de segundo Con la esperanza De hacer contacto telepático Con el pequeño Solín Si es que este Aún vive Solín 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 Mi pequeño y valiente amigo Solín Donde quiera que estés Donde quiera que te encuentres Escucha la voz De mi pensamiento Escucha la voz De mi pensamiento Escucha la voz Mientras en Takpur El jefe de los miembros De la organización Ha regresado A su escondite En el viejo edificio De un faro abandonado Casi una hora antes Vieron como el avión Donde viajaba La traidora Amegra El árabe Boris Y el príncipe Abel Karam Iniciara el vuelo Para cruzar el mar Arábigo Sin que pudieran impedirlo Se burló miserablemente De nosotros Pero Ha firmado Su sentencia de muerte El pequeño Solín Madame Limpo Y el gigante Taneo Permanecen atados De pies y manos Derrumbados en un rincón De aquella habitación Donde el jefe Se dispone Entablar contacto Con la central De la organización criminal Abran el contacto De transmisión Para comunicarnos En frecuencia secreta A la base De la organización En Tel Aviv Pronto El radio operador Y su ayudante Se disponen A cumplir las órdenes Accionando los controles De un potente Transmisor De onda corta Madame Limpo Taneo Y el pequeño Solín Atados de pies y manos Se miran entre sí Cada uno Con una idea Madame Limpo Entonces la central De la organización criminal Está en Tel Aviv Sí, Tania Y ahora informarán De nuestro fracaso Y de seguro Los jefes Ordenarán nuestra ejecución Y Calimán ¿Dónde estará? ¿Habrá escapado Con Boris Yameja O habrá muerto? ¿Será posible Que nos hayan derrotado Estos bandidos? Limpo Tanio y Solín Atados de pies y manos Observan atentamente Al radio operador Sintonizar en frecuencia secreta Para comunicarse Con la central De la organización criminal Y el jefe Inquiere con ansiedad Vamos, vamos Deprisa Necesito esa comunicación El radio operador Ajusta la sintonía Y al fin Lista la comunicación Para central Deme el micrófono Nerviosamente El jefe Empuña el micrófono Y Atención Atención Jefe de sector En forma central De organización Fuimos traicionados Por una de nuestras Mejores agentes La agente X200 A Megra Escapó Haciéndose cómplice Del árabe Boris Husband Azar Llevándose prisionero Al pequeño príncipe Abel Karam El engaño Surtió efecto Porque yo no conocía Al pequeño príncipe Y a Megra Me entregó A un muchacho Llamado Solín Compañero de Calimán Asimismo Tengo prisionera Al agente especial Impó Quien asegura Haber sido engañada A su vez Por a Megra Pero lo dudo Creo que todo Este complot Fue urdido Por ambas agentes Voltea a mirar A los prisioneros Con gesto de desprecio Y agrega A Megra Y el árabe Boris Llevando cautivo Al príncipe Abel Karam Lograron Escapar a bordo De un avión Matrícula MH 96 0 Repito Huyeron a bordo De un avión Matrícula MH 96 0 Un bimotor Que tomó rumbo A oriente Para cruzar Sin duda El mar Arábigo Supongo Se dirigen A tierras árabes Partieron Exactamente A las 5 De la tarde Hora local Limpo Mira de reojo Hacia un viejo reloj Colocado Sobre la desvencijada Mesa Son las 6 Llevan una hora De vuelo Espero Instrucciones Precisas ¿Qué debo hacer Con los prisioneros? ¿Y qué medidas Se tomarán En contra De la gente A Megra Que ha traicionado Vilmente A la organización? Advierto Que deben actuar Con toda premura Pues si logran Internarse En tierras árabes Difícilmente Podremos evitar Ya la coronación Del príncipe Abel Karam Termina mi informe Y espero Instrucciones Precisas Fuera Aquel hombre De mirada desafiante Voltea a mirar A los prisioneros Y avanza Hacia ellos Apoyando la diestra En la cacha del revólver Que cuelga De su cintura Lo han escuchado Su destino Depende del informe Que recibamos Dentro de algunos minutos ¿Qué opina Al respecto Madame Limpo? Solo espero Que capturen A esa traidora De Amegra La atraparán Estoy seguro No es tan fácil Burlar la red De espionaje De la organización Tendida A lo largo Del Medio Oriente Amegra lo sabe Y tendrá buen cuidado De evitar caer En sus manos ¿No tiene miedo Madame? Solo tengo Furia Y sed de venganza ¿Por qué no me di cuenta A tiempo Que Amegra Planeaba la traición? Su situación Es delicada Y usted lo sabe En dos ocasiones Fracasó En su intento De matar Al pequeño príncipe Porque se dejó Vencer Por Calimán ¿Qué sabe usted? Todo Usted se enamoró De Calimán Y se olvidó De cumplir Su misión Ahora la organización Les dio Una nueva oportunidad Y volvió A fracasar Francamente No creo Que tenga Muchas esperanzas De sobrevivir En fin Esperemos órdenes De los jefes supremos Y aquel hombre Empieza a avanzar Hacia el desvencijado Sillón de mimbre Y se deja caer Pesadamente Enciende un cigarrillo Y quedan mirando A los prisioneros Y el gigante Tanio Dice en voz baja Madame ¿Cree usted Que los condenen A morir? Es lo más seguro Maldeciré mil veces El nombre de Amegra ¿Cómo pudo engañarnos Tan milmente? Oh, perdone Madame Pero creo que usted Prestó demasiado interés A Calimán Y descuidó la vigilancia Cierra la boca Tanio No eres tú Quien debe juzgar Mis actos Lo sé Madame Pero ahora Nos matarán Madame Haga un esfuerzo Por recordar Dígame si es que Calimán escapó con ellos O bien Murió cuando dinamitaron El hidroavión La hermosa oriental Voltea a ver al muchacho Y responde ¿Quién puede saberlo Solín? Nadie Solo ellos Traté de evitar la muerte De Calimán y la tuya Planeaba ocultarlos Dentro del avión Y escapar una vez Que entregáramos al príncipe Pero Pero ellos se nos adelantaron ¿Quién puede saber Si Calimán está vivo O muerto? Solín se muerde los labios Nerviosamente Tratando de contener Un sollozo Mismo que ahoga En la garganta Hubiera preferido Haber muerto a su lado Descuida Que si mis temores Resultan ciertos Pronto emprenderás El camino Hacia el más allá Y si Calimán ha muerto Sus espíritus Se reunirán En el sendero De las sombras Mas si Calimán vive Volveremos a verlo Estoy seguro Él hará hasta lo imposible Por encontrarnos Desecha esperanzas No nos queda mucho tiempo De vida Pronto se transmitirán Las órdenes De la organización Y puedo asegurarte Que nos condenarán A muerte Madame Escuche Estoy aflojando Las cuerdas Que atan mis manos Y parece que ceden ¿De veras? Si, si Las cuerdas se aflojan Solo necesito Un poco de tiempo Para romperlas Y una vez Estando libres Me lanzaré Contra estos cobardes Y conquistaremos Nuestra libertad Ten cuidado Si te descubren Te matarán Trata de romper Las ligaduras Y espera mis hombres Tal vez No está todo Perdido para nosotros Tal vez Que lentos y monótonos Transcurren los minutos En aquel escondite En el faro abandonado Desde donde se domina Toda la bahía de Dagpur Las sombras de la noche Se han apoderado Ya de todos los rincones Y el jefe de los criminales Enciende un cigarrillo más ¿Por qué no recibimos Las órdenes? Esperemos un poco Los guardias armados Vigilan a los prisioneros Quienes continúan inmóviles En un rincón Y Tanio sigue accionando Sus manazas de oso Tratando de romper Las ligaduras Que le aprisionan Madame Limpo Observa fijamente A los guardias armados Que vigilan Calculando ya su ataque En caso de que Tanio Logre liberarse El pequeño Solín Permanece inmóvil Con la cara hundida En el pecho No le importa realmente Estar prisionero Lo que más lo angustia Es no tener noticias De Calimán De pronto Ya era tiempo Anota cuidadosamente Cada palabra El jefe avanza Hacia el radiooperador Quien va traduciendo El mensaje enviado En clave morse Madame Limpo Contiene la respiración Temiendo que su sentencia De muerte va a ser dictada Mientras el gigante Tanio Está a punto de romper Sus ligaduras Solín reacciona vivo Experimenta una extraña Sensación dentro de la cabeza Como un profundo sonido Que le taladra el cerebro Oh, qué extraño Mi cabeza suba Solín Solín Caranda Juraría que es la voz De Calimán Resolando aquí en mi cabeza Será un mensaje telepático Ojalá Ojalá Que órdenes dictará la organización Limpo y Tanio serán condenados a muerte Calimán logrará hacer contacto telepático Con Solín Boris y Amegra lograrán llegar a Arabia Con sus prisioneros En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán 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 El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa Calimán 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 Calimán